Había una vez un león que caminaba por la sabana tan indiferente Entonces llegó de pronto una manada y lo aceptaron amablemente El león prometió un montón de cosas, como ser libres, entre otras cosas De la supuesta tiranía del elefante que entonces gobernaba a toda la manada Libertad sin trafujos ni encomiendas y sin que te intervenga la libertad total Pero entonces comenzaron los problemas, pues si la manada no tuviera más problemas La libertad solo fue una fachada, la manada día a día se amargaba El león ya no pudo meter cara y tuvo que partir Y al partir no se supo que destino quedó aceptado, que no eran sus principios Y se quedó justo allí desprotegido, los que lo ayudaron no estaban convencidos Ya que se ha ido sin penas y sin gloria, su partida nos dejó una gran moraleja No tomaste la comida del canario, ya que ese canario te puede molestar Había una vez un león que caminaba por la sabana tan indiferente Entonces llegó de pronto a una manada y lo aceptaron amablemente El león prometió un montón de cosas, como ser libres, entre otras cosas De la supuesta teoría del elefante, que entonces gobernaba a toda la manada Libertad sin trabajos ni encomiendas y sin que te intervenga la libertad total Pero entonces comenzaron los problemas, pues si la manada no tuviera más problemas La libertad solo fue una fachada, la manada día a día se amargaba El león ya no pudo meter cara y tuvo que partir ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!